Bueno, estamos con Matías Cárdenas, la figura del partido del OSCA de la Reserva. Bueno Matías, dos goles para la victoria de la Reserva del OSCA, 3 a 0 con Anielo. ¿Cómo viste desde el campo de juego? Lo vi muy bien, estábamos el equipo muy bien parado, estábamos medio apurados en el final del tiempo. Por suerte en el segundo podíamos empezar a tranquilizar y jugar a los pases entre nosotros. Bien, ahora el OSCA tiene un muy difícil viaje hasta la avenida Mosconi donde espera Unión Vecinal. ¿Cómo se preparan para ese partido físico y mentalmente? Nos preparamos tranquilos, trabajando en la semana, haciendo todos los ejercicios que nos da el Profe. Y vamos a meterlo en la semana para ir y ganar. Bien. Los canales se llevan 3 puntos de oro para comenzar bien arriba del campeonato, 6 de 6. ¿Podría ser este el campeonato para el OSCA o es muy temprano para decir eso? Y no sé si no le bajamos el rendimiento y seguimos con la cabeza como la más. Estamos manteniendo ahora, tenemos toda la chance de pelear el campeonato. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Muchas gracias. Ahí estaba Matías Cárdenas, el jugador destacado de los canales de la Reserva.